Cuéntame, 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 un saludo para mi amigo Snugus Mayla de Costa Marfil, desde Los Mochis, Sinaloa. Cuéntame, hola, les mando un saludo desde México hasta Sudáfrica. Bien, ¿cómo estás amigo Snugus Mayla de Costa Marfil? Saludos desde Los Mochis hasta Apillán, 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 tomándome aquí un rico cafecito. Me encanta el café, está buenazo, me encanta, está bacano. Te mando un saludo y por medio de este video, pues quiero dar a conocer por qué hago esto. Es para conocer la cultura que tienen otros países, conocer la gastronomía, porque me encanta la comida. Me encanta, está buenazo la comida. La comida mexicana es de lo mejor del mundo. La comida mexicana solamente la puedes encontrar en México. Y tu comida seguramente es original y solamente se puede encontrar en Sudáfrica, en tu casa. Entonces, espero que tú me mandes un video para saber qué es lo que comen en tu país. Aquí en México pues comemos tacos con salsa, con guacamole, frijoles con salsa y huevo con chile. Todo, todo, todo lleva chile, sabroso el chile. Y comemos tamales, tortas y una infinidad de comida como el mole, el pozole. Bueno, entonces quiero conocer la cultura que tienen otros países. Gracias, quiero conocer cómo viven, a qué se dedican, qué es lo que hacen, cuál es la religión. Me gusta compartir y hablaremos un tema. Y pues en esta ocasión, como hablamos diferentes idiomas, no nos queda otra más que estudiar. Puede ser el idioma francés en este caso, ¿verdad? Creo que es muy difícil hablar francés para mí. Es muy difícil hablar francés, pero aprendiendo por mis propios medios, creo que podemos lograrlo. Y estamos en contacto. Espero que estés bien. Espero que te guste este video, porque es especialmente para ti, para tus amigos, para tu familia. Salúdame a toda tu familia. Salúdame a tus amigos. Aquí tienen un amigo mexicano. Sincero, y pues estamos para intercambiar cultura, comida, lugares y todo lo que suceda, pues aquí en México, ya lo vas a saber pronto. Estamos en la ciudad de los mochis. Hasta pronto, amigos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!